Música De hecho, por eso me llamó la atención por el tipo de artefactos que se utilizan en la exposición está muy interesante Bueno, pues estamos en el Museo de los Pintores Amigos de Artes de Ayer que este es nuestro cuarto programa y tenemos mucho por ver, suena chicos Claro, recuerden que el Museo de los Pintores es oaxaqueño, conocido como el Mupo tiene además, alberga una historia muy interesante sobre cómo se fue edificando De hecho, está aquí desde el siglo XVII y durante mucho tiempo se dedicó para la educación de las chicas oaxaqueñas y lo padre es que no se discriminaba ni por estrato social, ni por raza entonces estaba abierto para toda aquella que quisiera estudiar Oye, ¿qué les parece si vamos a ver la exposición mientras los chicos ven la biografía? Excelente, vamos a la biografía y mientras nosotros seguimos recorriendo aquí en el Museo de los Pintores Vamos Samuel Mondragón Noriega 1884-1962 Nació en la ciudad de Oaxaca en 1884 Hizo sus primeros estudios de música siendo monaguillo en la Catedral de Oaxaca Realizó sus estudios de canto superior en la Ciudad de México y Oaxaca Continuó sus estudios dirigidos por el profesor Asunción Hermosa Ganador de varios reconocimientos y premios como estudiante Como profesional debutó en 1911 en el Teatro Colón de la Ciudad de México con la ópera Rigoleto Ganador del concurso de cantares en 1913 Laureado con el primero y tercer lugar Siendo mención honorífica en el concurso de la canción mexicana en 1936 Profesor y compositor para la niñez realizó himnos y cátedras para la CEP Elaboró dos revistas teatrales una ópera y un gran número de canciones oaxaqueñas como Oaxaqueña Tehuana Así fue y Mujeres del Istmo Falleció en la Ciudad de México en 1962 Don Samuel Mondragón El cantor de Oaxaca Músico pródigo y prolífico Un oaxaqueño de excepción Samuel Mondragón Noriega 1884-1962 Bueno pues ya regresamos de la biografía y ahora es momento de pasar a otra de nuestras secciones Se trata de Paseo por la Cultura pero no olviden que estamos en el Museo de los Pintores Oaxaqueños que se encuentra en la calle de Independencia y que sin duda siempre tiene muchas exposiciones muy diferentes entre sí que pueden disfrutar tanto en la planta baja como en la alta Vamos ahora con Sam Así es amigos de Artes de Irte nos toca ir a De Paseo por la Cultura En esta ocasión visitamos a José María Mandujano que nos platicó acerca de su obra y rostro Mús Acompáñenme a verlo Hola pues ya llegamos a la sección de Paseo por la Cultura y en esta ocasión nos encontramos en el taller Rupino Tamayo y contamos con la presencia de José María Mandujano quien es artista plástico y nos estará hablando un poco acerca de su exposición Hola José María Bueno, se llama la obra que tienes ahorita expuesta Rostrumus, ¿verdad? Sí, así es la exposición se llama Rostrumus y para ponerle nombre me enfoqué un poco en lo que ustedes pueden ver en la exposición las piezas tienen una aparentemente más cara pero pues desde mi punto de vista y desde mi propuesta es el rostro de las piezas entonces Rostrumus hace referencia a esta parte de la pieza Ok, tú formas parte de diversos talleres que se imparten aquí en el Rufino Tamayo ¿Cuánto tiempo llevas en...? Bueno, aquí en el taller yo ingresé en el 2006 y estuve tomando clases en el taller de aquí de cerámica durante más o menos un año, año y medio y después de eso estuve asistiendo a cursos especiales aquí en el taller antes se imparjaban cursos en verano donde venían escultores de talla internacional si quieres o a nivel nacional muy reconocido que son jueces en bienales y tuve la oportunidad de tomar cursos con maestros que también impartían cursos en escuelas japonesas en el estado de Toluca y posteriormente me integré al taller pero no había tenido la oportunidad de reintegrarme otra vez en forma por los tiempos, etc. de cosas que de repente van surgiendo Y bueno, esta exposición ¿Cuándo la empezaste a desarrollar? Me propusieron hacer la exposición en abril de este año y ya había estado trabajando parte del año pasado me interesó y en abril me dijeron si quería exponer les dije que sí que cuántos meses tenía me dijeron que los meses eran probablemente en octubre o en noviembre entonces hicimos un cálculo y yo supuse que con el tiempo era suficiente para hacer algo más o menos interesante Bueno, y estas piezas escultóricas quisiera que nos contaras un poco ¿Por qué te decidiste por estas figuras un poco humanoides? Ya lo mencionaste pero más bien ¿Qué te hizo enfocarte a un poco la influencia también animal y al mismo tiempo de no sólo de máscara sino una forma como más encubierta de todo en general? Ok, bueno a mí me gusta mucho la ficción es algo que me llama mucho la atención y disfruto mucho verlos detrás de cámara de algunas películas que pues tienen esos efectos especiales este me desde hace mucho tiempo yo empecé a trabajar haciendo figura humana pero a la hora de terminar la pieza yo nada más tenía la cabeza de la pieza para darle la proporción del cuerpo que es como nosotros sacamos el tamaño y la talla pero cuando leí estaba por hacer el rostro a mí no me las facciones de la cara a mí no me convencía hacerle un rostro porque la pieza se podría haber parecido a alguien o alguien que conozco o se le iba a hacer familiar a una persona con otra persona a quien ellos conozcan o digan oye se parece a tal o a tal y yo quería que mis piezas tuvieran una identidad propia entonces decidí cubrir el rostro de esa pieza con una máscara y después me resultó muy interesante y empecé a desarrollar la propuesta de ponerles máscaras más elaboradas a las piezas y tratando de integrarlas con el resto del cuerpo para que fuera un poco más armoniote a la pieza y el resultado después de haber hecho digo alguna otra prueba pues es lo que ustedes ven aquí en la exposición y bueno para adentrarnos un poco en la técnica y el procedimiento alguna de las piezas en general que quieras describirnos cuál fue el proceso ah bueno mira la pieza que está del lado derecho este es una pieza que se llevó a cabo en RACU la técnica para elaborarles un tallado este para tallar la para tallar la pieza eh elaboras un bloque y ese bloque lo vas desgastando para darle la forma una vez que terminaste de dar la forma general eh agregas o sigues quitando material con herramientas y una vez terminada tu pieza se corta en secciones se le saca todo el material que tiene de relleno y se deja la pieza lo más delgada posible de acuerdo a las características una vez que ya se ahueco se vuelve a armar la pieza y una vez armada se mete al horno y ya que se mete al horno dura en quema en su primera quema unas cuatro a seis horas hasta que alcanza un punto en el que la pieza ya ha quedado este bien quemado bien cocida y en esa pieza en especial que es donde se trabaja un poquito más es en la segunda quema después de la primera quema se decora y se utilizan esmaltes especiales que cuando se hace la segunda quema reaccionan con el dióxido de carbono y nos dan el resultado metálico que se puede apreciar ajá y pues es una quema muy interesante porque esa quema es dinámica y muy interactiva con las piezas entonces te te queda una satisfacción muy muy agradable y y es este muy entretenida aparte no porque las quemas convencionales te llevan seis horas pero no interactúas con tu pieza estás cuidando el horno estás llevando a cabo la revisión de los quemadores cada media hora cada cuarenta minutos o cada hora pero no interactúas con las piezas observas lo que hay en el horno pero no no se hace más y en cambio para elaborar esa pieza este a los setecientos a novecientos grados el horno se apaga se abre y las piezas se sacan para llevar a cabo la reacción con dióxido de carbono por fuera del horno entonces este pues a mí me parece una de las quemas más interesantes y más este divertidas y bueno además del barro que otros materiales has trabajado para tus piezas escultóricas en algunas yo hace mucho tiempo di clases y aparte de dar clases a los chavos de las que me tocaron como asignaturas convencionales este como trabajaba en prepas les impartí por iniciativa propia algunos talleres de escultura con papel y con alambre y previo a eso pues hice algunas pruebas para poder darle ese curso no es muy complicado pero es un material totalmente distinto y también te ofrece muchas posibilidades es muy interesante y los acabados son realmente este muy 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 fáciles de lograr pero no has hecho hace rato que también utilizas alambres para algunos detalles en estas piezas no en estas piezas no se puede ocupar ningún tipo de alambre o de otro material que vaya adentro de la pieza porque si la pieza tuviera un sostén de metal por dentro cuando la pieza se seca la pieza pierde pierde tamaño y pierde peso entonces el material con el que están elaboradas estas se contrae un 10% de su tamaño cuando se contrae el metal y el alambre que la sostiene no acompañaría esa contracción entonces tronaría la pieza desde adentro entonces se tiene que diseñar la pieza de tal manera que no necesite un soporte interno hay una técnica de un escultor que se apellida Lucchesi me parece donde el si utiliza un soporte externo y a la pieza le coloca un un poco de material compactado por dentro y lo atraviesa con alambre y la pieza la trabaja suspendida apoyada ligeramente en la base de la que trabaja entonces el ya no tiene la necesidad de hacer lo que nosotros hacemos que es cortarla y ahuecarla él ya tiene su pieza ahueca desde que inició el proceso pero él es escultor no trabaja directamente con cerámica entonces su pieza es una parte del proceso final que termina siendo un vaciado en bronce por ejemplo entonces si nosotros hiciéramos eso correríamos el riesgo de no tener este el mismo grosor en las paredes de la pieza y sería más susceptible a una ruptura ¿a qué se le llama engobes? los engobes tienen una base de caolín es un material blanco como el que se utiliza para la talavera por ejemplo o para elaborar la porcelana es una es una es un material opaco que no tiene brillo y a diferencia del esmalte que tiene una base de cuarzo y ese funde y tiene un brillo como los como bueno en este caso en las piezas en la que tiene el casco blanco pues es un engobe y el material que se aprecia con brillos ese es un esmalte bueno pues muchas gracias José María por compartirnos un poco de tu exposición y por también compartirnos estas palabras en el taller Rufino Tamayo que sin duda es un lugar muy importante para todos los artistas que quieran desarrollar sus habilidades en cuanto a escultura grabado y otras artes así que muchas gracias José María algo que le quieras decir a nuestro programa Artes de Irte no pues nada agradecerles por el tiempo la del espacio y que en diciembre haya exposición de los compañeros en todo el taller y si quieren darse su vuelta va a estar muy interesante muchas gracias bueno esto fue de Paseo por la Cultura y nos vemos en la próxima Hola que tal amigos de Artes de Irte acabamos de ver Paseo por la Cultura y nosotros seguimos de paseo aquí en el Museo de los Pintores pero por qué no acompáñame un corte comercial y regresamos de inmediato a esto que es Artes de Irte